TIGREVISIÓN El elenco ecuatoriano había ganado El elenco ecuatoriano por 2 a 0 Tenía que revertir esa desventaja El elenco de victoria Media vuelta de Federico Santander en el arranque A los 10 minutos gol de Tigre, córneres de la izquierda Centro pasado, no llega a cortar el arquero Adrián Bone Cabezazo de Mariano Echeverría Aquí para el gol, marca él 1 a 0 Tigre quedaba en el equipo En donde se presentaba Néstor Raúl Como entrenador Necesitaba un gol más Tiro libre de bota Habló muy bien de él El técnico Gorosito Su intento pega en el ángulo Llega el elenco de la capital ecuatoriana Buen remate de Ruz Culleda, de Zurda El ex hombre de San Lorenzo Almagro, entre otros Surgido de las divisiones inferiores De Boca Juniors, otra vez vuelve a salvar A Tigre Javier García Terrible panchazo De Gastón Díaz a Benito Olivo Tremendo Te digo Era para Roja Acá, mire No, esto era para Roja Pero en cualquier lugar del mundo 30 minutos de la primera parte Es terrible Gastón Díaz además De haber merecido la expulsión aquí Luego termina marcando un gol de penalti Pero mire No, no, no ¿Cómo no lo expulsa nadie? ¿Es dentro del área? No, no, no El círculo central Pero es Roja Se va lesionado Retirado en camilla Benito Olivo Error del árbitro ¿Quién es el árbitro? Sandro Meira Ricci Chance para Tigre en el final Del primer tiempo El remate de Gastón Díaz Se va alto Vamos al segundo tiempo Roja directa a Ramiro Leone en Tigre Va con el codo muy arriba Contra Pedro Velasco Ramiro Leone El ex jugador de Argentinos Juniors Martín San Juan Pasó por unos cuantos equipos Como el fútbol argentino Abre el brazo Está indiscutible Sí, es indiscutible Hubo serios incidentes Lamentablemente Para destacar Y para mostrar Lo que no debe seguir ocurriendo En una semana muy violenta En el fútbol sudamericano Hubo ejemplos de Mucha convivencia Lo que vimos por ejemplo Muy friccionado el partido Sí Fue muy Muy duro el juego Expulsado Jeffers en Routado Por la doble tarjeta amarilla Durísima entrada Llega Tigre con Alejandro Donati Moviendo Donati y Salvabone Aquí hay penales Y expulsión de Miguel Castro por Doble amarilla A mí en el primer golpe de vista No me pareció penal Pero luego En la reiteración Se ve que hay un agarrón Claro Ahora Podremos discutirlo un rato largo Si es para la segunda tarjeta amarilla O no Mire A ver Ahí hay una Camiseta agarrada Claramente Es un agarrón Es muy evidente Sí Por parte de Miguel Castro El gol de Gastón Díaz El hombre que decíamos Deberió haber sido expulsado En la primera parte A los 30 minutos Por esa tremenda Tremenda plancha De cabeza En el 3 a 0 Que mal marcó Para Rubén Darío Para Rubén Darío Le ganó Le ganó al Deportivo Tigrevisión Tigrevisión Todos los martes Todos los martes a las 20 por FM La Barca 88.3 la radio líder de San Fernando Tigrevisión Periódico Publicación mensual de distribución gratuita Con toda la información deportiva e institucional del Club Atlético Tigre Publicite en Tigrevisión Periódico Con agencia Publimedios 4-740-4120 Tigrevisión Radio La transmisión Siga la campaña del Club Atlético Tigre Con todo el equipo periodístico de Tigrevisión Por FM La Barca La 88.3 de Tudial Publicite en la transmisión Con agencia Publimedios Llame al 4-740-4120 Tigrevisión